Sí, se hizo el fin de semana pasado, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de marzo, en Sáenz Peña, Chaco, el segundo desafío Estil. El desafío Estil es un evento que organiza un escultor chaqueño que se llama Cristian Alvarenga, con el apoyo de Estil Argentina y de la Municipalidad de Sáenz Peña. Y convocan escultores que hayan estado tallando, digamos, últimamente, en los últimos años, con la marca Estil o con otras marcas también, pero que hayan participado de eventos que organizaba Estil. Y hacen como un desafío en poco tiempo de hacer esculturas. Y bueno, es el primer evento después de un año de estar sin poder salir por las restricciones de los tiempos que estamos viviendo, digamos, de los protocolos, la seguridad. Y, bueno, me fui con todas las ganas de encontrarme con los colegas. Nos encontramos de nuevo con escultores con los que hemos compartido viajes a otros países y demás. Éramos dos santafesinos, gente de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero. Había dos escultores internacionales también. Un escultor francés radicado hace un tiempo en Argentina. Y un escultor ruso que radicaba en Chaco hace dos años. Vino acá, se aquerenció, se acollaró y se casó. Así que él ahora está viviendo en Charata también. Y bueno, ahí trabajamos. Quebracho blanco fue la madera. Eso es interesante también. Se utiliza troncos que son decomisados por tala ilegal. En los controles que va haciendo el Chaco, digamos, cuando detectan cargamentos. Entonces, a esa madera después la van destinando para usos. Creo que está bien, digamos, peor sería que se queme todo, digamos. Entonces, bueno, podemos llegar a darle una segunda vida a esos troncos que habían sido talados de manera ilegal. ¿La temática era libre? La temática propuesta era la identidad de Sáenz Peña. Porque también el evento se inscribía en los festejos del aniversario de la ciudad. Y bueno, tenemos este hermanamiento de tradición algodonera con el Chaco nosotros y con Sáenz Peña. Entonces, apunté para el lado del algodón. Está. Bueno, y saliste con el primer premio. Sí, sí. Tuve de nuevo la fortuna de poder ser elegido, digamos, con premio en la obra. Muy contento también. Bueno, ¿y qué significó el volver? Por un lado es como una incertidumbre. Uno no sabe después de un año de no agarrar. Porque, a ver, yo seguí trabajando en el taller. El ritmo del trabajo en taller para hacer una escultura es muy distinto. Uno no agarra una escultura y la resuelve en tres días, digamos. Todo un tiempo de trabajo muy distinto. El tipo de resultado final también es otro. Entonces, por un lado, esa incertidumbre de saber cómo iba a estar. Mira si me oxidé en un año. Y de repente caí allá y en tres días no podía solucionar la obra. Pero bueno, no, yo desconfiaba en poder darle siempre lo mejor. Y bueno, creo que descubrí que incluso crecí un poco más en este año de haber estado aguantando las ganas de poder participar en eventos. Bien, todo bien. Bien. Ya. Bien. Gracias por ver el video.